Para los temas que esta semana trataremos y en principio hemos acordado que el día de mañana sometamos a la consideración del Pleno una reforma constitucional al artículo cuarto en materia de vapeadores y fentanilo en materia de salud entonces mañana será la discusión aunque arrancaremos con una ronda de intervenciones de efemérides sobre el día de las personas con discapacidad y luego ya arrancamos la reforma en materia constitucional esos son los dos temas que vamos a tratar mañana El miércoles vamos a dar paso a las reuniones que tiene ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y algunas otras comisiones y vamos a estar a la espera de las minutas con proyecto de decreto que nos envíe la colegisladora el Senado de la República sobre tres iniciativas que se presentaron la semana pasada que tienen que ver con la materia judicial Ley Orgánica del Poder Judicial Federal la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades y de Disciplina Judicial Estas leyes reglamentarias están en la Cámara de Senadores aún no han sido aprobadas entonces estaremos en previsión esperando que nos lleguen para actuar en consecuencia a través de las comisiones y el jueves tendremos sesión ordinaria semipresencial y también tendremos